Y la otra fue para los Ángeles con Play, y yo el pasaporte, pues no sé dónde está. Así que, ¿tardas meses en hacerte uno? Pues ya está, pues no voy, pues no puedo ir a México. Señores, no voy a México, no tengo pasaporte. Lo digo en serio, no tengo pasaporte. No lo tengo, de verdad. No lo tengo. ¿No te da tiempo? No me da tiempo, ¿no? Pues ya está, pues a tomar por culo. ¿DNI? Sí, con el DNI voy a ir a México. ¿Puedes DNI en México? No puedes. ¿Qué dice, coño? ¿Puedes DNI en todos los países de la Unión Europea? Yo me fui a Croacia, por ejemplo, con Masi en verano, fui con el DNI. ¿No tardas meses? No es coña, no vas. Ve a una comisaría y lo renueva. No es renovarlo, es hacerme uno, es que no tengo. Anus, que no es que tenga el pasaporte y esté caducado. Es que no tengo el pasaporte, no lo tengo, no existe, no es tangible, ¿sabes? No está en ningún cajón, en ningún lado. Entonces, si voy a la comisaría y le digo que me han nominado para los ELA me lo hacen rápido, me he pegado un tiro allí, yo creo, ¿no? Vale, pues, no me tengo que ir a la comisaría y todo es que me cago en la puta, tío. Y las citas de las comisarías son todo temprano, ¿no? Rollo a las nueve, a las ocho. Yo me cago en degre, me cago en los muertos, tío. La que hay que li...